En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. La solemnidad de la Santísima Trinidad nos habla de cómo es Dios. Nosotros, los cristianos, al igual que muchas otras personas en este mundo y que nos han precedido en esta vida, creemos en Dios. Pero no todos los dioses o no toda la fe en Dios es igual. Porque hay algunos que son politeístas, creen en muchos dioses. Otros, que a lo mejor creen en un único Dios, creen en un Dios lejano, el gran Dios arquitecto, que lo ha hecho todo, pero que después, después de poner las normas en la obra que Él ha creado, se desentiende. Nosotros creemos en un único Dios, pero ese único Dios no es un Dios lejano que crea y se desentiende de la obra creada, ni es un Dios que vive en la soledad, sino que es un Dios que por ser trino es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un único Dios, pero tres personas divinas, que son iguales en su dignidad, pero distintos en sus relaciones. Y que el Dios cristiano sea uno y trino, nos dice en primer lugar, que es un Dios que no vive en solitario. Al ser trinidad, vive en comunidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la esencia de Dios, del Dios cristiano que conocemos porque Él se ha revelado, es el amor. Dios Padre ama a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Qué nos dice eso en nuestra vida? Si nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos de aprender a vivir como Dios vive. Dios vive unido en el amor. El amor del Padre hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, tenemos que aprender a reproducir esa forma de vivir de Dios. En primer lugar, el amor. Y no cualquier tipo de amor, sino el amor en la unidad. Lo primero que tenemos que decir es que la unidad no significa uniformidad. Uniformidad es que solo hay un color. La vida es monocolor. Nosotros no creemos en eso. Dios Padre es distinto a Dios Hijo. Son iguales en su esencia y dignidad, pero son distintos en sus relaciones. Que yo ame a la otra persona implica que tengo que respetar su manera de ser, que no la tengo que hacer como a mí me apetecería que fuera, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, creer en la Trinidad implica, en primer lugar, el respeto. Bebir en la unidad, pero respetando las legítimas diferencias. Buscar la unidad, pero respetando las legítimas diferencias. Porque no somos iguales, somos distintos, he de respetar al otro. ¿La unidad qué implica? ¿Que tengo que amarle como él? La unidad implica que no puedo pretender hacerle como a mí me apetezca que fuera, sino que tengo que respetar su plan, el plan de salvación de Dios, y el plan de Dios para esa persona. Y no lo respeto cuando le quiero hacer como a mí me apetece que fuera. Por lo tanto, la Trinidad nos enseña a vivir en el amor y a buscar la unidad. Y esa unidad tiene como dos grandes partes. Una parte en mi familia y otra parte, mi familia y sociedad, y otra parte en la iglesia. En mi familia y en la sociedad. Buscar la unidad significa respetar al otro, pero también amar al otro. Porque respeto al otro, le quiero como es. Porque amo al otro, le perdono cuando se ha equivocado. No solo le amo cuando me cae bien, o cuando lo que dice me gusta, o cuando somos perfectamente compatibles. Porque le amo cuando se ha equivocado, le perdono. Que ahora Lubick decía una frase, la fundadora de los focolares, para vivir la unidad, que nos sirve a nosotros como modelo a seguir. Más vale lo menos perfecto en unidad, que no lo más perfecto, pero en desunidad. Se refiere, lógicamente, a cosas que no son trascendentales, donde no está en juego la vida, ni tampoco la dignidad de las personas. Pero es que la mayor parte de nuestras discusiones entre los amigos, en la familia, en el trabajo, cuando uno las analiza, no son por cosas importantes, son por cosas poco importantes. Pues en eso que es poco importante, cede, con tal de no tener un problema, cede con tal de no discutir en el matrimonio, cede con tal de no salirte siempre con la tuya, que a lo mejor tiene razón en algunas cosas, pero es tan poco importante esa razón, que no merece la pena romper la unidad y la comunidad en la familia o entre los amigos. En esas cosas insignificantes, más vale lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. Pero hay otra vertiente en la que tenemos que vivir esa unidad y es en la Iglesia. Y hoy en día, desgraciadamente, estamos viviendo momentos difíciles. Momentos difíciles porque escuchas voces dentro de la jerarquía y fuera de la jerarquía que aún no le dejan sorprendido porque hacen manifestaciones en contra de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Y no podemos llevar el Evangelio, la buena noticia, si no estamos unidos. Cristo, antes de partir al Padre, nos deja su testamento espiritual. Y parte de ese testamento espiritual dice lo siguiente, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. ¿Cómo van a creer si nuestra Iglesia está dividida? Si unos dicen una cosa y otros dicen la contraria. Si parece que hay una guerra civil dentro de la propia Iglesia católica. Tenemos que vivir la unidad. Pero, ¿en base a qué? La unidad es, como hacen los políticos, pactar. Tú me das esto, yo te doy lo otro. Esa no es una unidad verdaderamente que Dios quiera. La unidad que Dios quiere es la unidad en la verdad. En la verdad que Él nos ha revelado. En la verdad que Él nos ha transmitido. Gracias al Antiguo y Nuevo Testamento. Y por lo tanto, esta unidad tiene que estar basada en la Iglesia en tres aspectos fundamentales. Espero que no os olvidéis nunca. Primer aspecto, unidad de fe. Nosotros no creemos en un Dios inventado por los hombres. Creemos en el Dios que se da a conocer, que se revela. En el Antiguo y Nuevo Testamento. Y por lo tanto, Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de cómo es Dios. ¿Por qué celebramos la fiesta de la Trinidad? Porque en el Antiguo Testamento se nos enseña que existe un solo Dios y ya aparece vislumbrado que ese Dios es Padre. Y que ese Dios también es Espíritu. Y es Cristo el que nos revela que Él es el Hijo. Y que nos enviará su Espíritu que nos dará el conocimiento de la verdad plena. Por lo tanto, unidad de fe. Unidad de fe en el Dios revelado e interpretado según la tradición de la Iglesia ha hecho desde Cristo hasta nuestros días. No puede ser que dentro de la Iglesia algunos digan es que yo no creo en ese Cristo. Porque la primera comunidad cristiana cuando se escribe los Evangelios pues cercenó parte de la revelación. yo tengo que creer en lo que me transmitieron las Escrituras. Porque el Dios cristiano del que yo predico no es el Dios que se me ha revelado a mí en una revelación personal. Es el Dios que me ha transmitido la Iglesia. Primero, unidad de fe en el mismo Cristo. Segundo, unidad de sacramentos. nosotros creemos y damos gracias a Dios por ello que Él fundó la Iglesia y le dio a la Iglesia los sacramentos como auxilios para los pecadores, para los débiles. El sacramento de la confesión de los pecados tal cual la Iglesia lo ha enseñado siempre con confesión individual y absolución individual. La Eucaristía como el sacramento fuente de la vida del cristiano. El bautismo como el sacramento que nos injerta en la vida de Dios. Valorar los sacramentos implica vivir en unidad. Me confieso porque aunque no tenga pecado mortal tengo que acercarme al Señor para que con su gracia me libere de mis faltas aunque sean leves. Me confieso porque creo en el poder de la gracia. Comulgo estando en gracia de Dios porque hay alguien que me espera que es Cristo. No solo vengo cuando a mí me apetece o porque me apetece. Vengo porque hay alguien que me espera que es Jesús. Unidad de sacramentos. Y el tercer aspecto la unidad dentro de la Iglesia es unidad de disciplina. Las normas que el Papa y los obispos nos dan para que podamos ser fieles a la moral tanto natural como revelada. Y que no está puesta para quitar la libertad sino al contrario para ser verdaderamente felices. Cuando uno coge el coche sería un necio si cuando ve un cartel que le indica que la curva va a la derecha él se empeña en decir que va a la izquierda. Te vas a salir de la carretera y vas a tener un accidente. Las indicaciones están puestas no para quitarte la libertad sino para que puedas ser verdaderamente feliz. Las normas morales y las leyes que se desprenden tanto de la ley moral natural como de la ley moral revelada no están puestas para quitarnos la libertad sino para darnos verdaderamente la libertad. La ley moral natural que nos enseña a defender por ejemplo la vida desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural. La ley moral que nos enseña que Dios cuando nos creó puso en el corazón del hombre una llamada. Dice Jesús por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Cristo lucha por defender la indisolubilidad del matrimonio. Todo ese tipo de normas que llamamos disciplina tienen que ser iguales para todos los católicos y solo si estamos unidos en el sentido de dejarnos iluminar por ellas podremos caminar por el camino de la verdad que es Cristo. Por lo tanto pidamos al Señor en la solemnidad de la Santísima Trinidad que con la ayuda y la gracia de Dios podamos reproducir la forma en la que vive Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo unidad respetando las legítimas diferencias unidad en mi vida personal más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad y unidad también en la iglesia unidad en la misma fe unidad en los sacramentos y unidad en las normas que se desprenden tanto de la moral natural como de la moral revelada y de esa manera podremos ser en medio del mundo la iglesia será luz porque estaremos unidos de igual manera que Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo están que sea así también en nuestra vida nos ponemos en pie como hemos hecho otros años del 1 al 5 de agosto tendremos una tanda de ejercicios espirituales para personas adultas y familias aunque tengan niños los niños estarían en un campamento y los papás estarían rezando será del 1 al 5 de agosto en la casa que tenemos cerca de Riaza en la Sierra de Segovia el que esté interesado afuera Susana además de pasar calor les facilita la ficha informativa para del 3 al 10 de septiembre los jóvenes de la parroquia han preparado el camino de Santiago aquellos jóvenes de 18 a 30 y tantos que estén interesados pueden también recoger la ficha informativa la próxima semana se celebra la fiesta del Corpus Christi y siempre unido a la fiesta del Corpus Christi hacemos una coleta extraordinaria para ayudar a los necesitados nosotros colaboramos especialmente con la parroquia de Santa Rosalía os lo comento para que lo sepáis y ese día cuando vengáis pues seáis generosos para ayudar a los necesitados en la colecta os voy a dar la bendición final el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros podéis ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce y siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén